bueno amigos que estamos con otro nuevo vídeo este como ya saben que se está llegando el 14 de febrero amigos así que dije yo les voy a hacer un pequeño corto para mostrarles un poco de la joyas que yo tengo aquí en la joyería joyerías llamantes entonces como ya está llegando el 14 de febrero amigos este dije yo les voy a hacer un pequeño corto para que vean este lo que ustedes pueden regalarle a su ser querido por el 14 de febrero el presupuesto ya como ustedes estén pensando invertir en el regalo si entienden amigos entonces vamos a continuar son puras medallas este para el 14 de febrero como corazoncitos y cosas de eso si en forma entonces les voy a mostrar ahorita por ejemplo este esta mira ven ahí está ok amigos entonces este es el primero este es otro mira ven los corazoncitos que tenemos aquí para ahora el el 14 de febrero ven el 14 de febrero ven ven son este corazoncitos de para regalarle algo ahora es el querido aquí con su compa víctor este y muchas este son puras medallitas bien sencillitas pero bonitas así así bien ok entonces este dije yo ahorita les voy a hacer este pequeño cuerpo y las cadenas amigo las cadenas depende este este el precio va a depender de como este estén este este estén de ustedes que me digan no sabes que compa la quiero más de 16 de 24 de larga de las pulgadas así no se quiera enfocar esta cosa aquí ahí está ahí está ya entonces este eso depende ya de ustedes amigos depende ya de ustedes que es lo que piensen ahí entonces que como bien el 14 de febrero dije yo les voy a hacer este pequeño corto este cualquier pregunta cualquier comentario no buden en preguntar ahí está el número de teléfono 336-849-0069 y estamos en yaqui en Norte Carolina porque muchas veces me están hablando de otros países por mensaje de texto por el Facebook y lo siento mucho pero como estamos en otro país si le podemos enviar este cobrar nosotros con tarjeta acá ok cobramos con tarjeta y ya le enviamos la paquetería por paquetería le enviamos el producto o la joya lo que quieran comprar aquí con nosotros así que un saludo y muchas gracias a aquellos amigos que me están hablando sobre las monedas de oro los centenarios y las medallas de esas grandes aquí de parte de su compa Víctor tuve unas llamadas de Texas Sur Carolina y de Charlo también me estuvieron hablando unos amigos a decir saludos a aquellos ruferos que los que trabajan en el ruf me dijo un muchacho que trabaja en el ruf y otro me dijo que trabajaba de yardero pero en este tiempo como estaba muy frío entonces me dijo que ponen mosh y cosas de eso así que un saludo a esa gente trabajador aquí de parte de su compa Víctor y este espero sus comentarios y si es primera vez que pasas por aquí suscríbete al canal de tu compa Víctor o de aquí de la joyería porque yo así si no tienes tienes pensado comprar algún regalo para tu mamá o para tu papá o familia aquí con nosotros estábamos ubicados en Jack Invio así ahí está el nombre así como me parece tenemos cuenta de Facebook y tenemos así como está el nombre de la joyería HomePace y Víctor Pelagio mi nombre es su servidor y como en Twitter también como Víctor Pelagio y en Instagram también como Víctor Pelagio por todas las redes sociales que andan por ahí por por Sirve el Espacio estamos como servidor Víctor Pelagio y la cuenta de de este bueno entonces este y yo les voy a pensar en este pequeño corto para que ustedes se suscriban al canal y cosas de eso ahí cualquier pregunta cualquier cosa amigo no duden en contactarnos preguntas por ahí este sobre las medallas para ahora el 14 de febrero ok amigos entonces saluditos y cuídense mucho porque este les voy a seguir haciendo videos y espero sus comentarios porque recordando que este ya viene el 14 de febrero y dije yo ahorita les voy a hacer un pequeño corto si estás pensando comprarle algo a tu mamá o a tu familia aquí aquí estamos para servirle con su compa Víctor así que un saludito y cuídense mucho bien a todos no hasta Dios sino que muy pronto en otro nuevo video lo volveremos a ver muy pronto así que hay otra cosa que les iba a decir muy importante también amigos este salvo por ahí y la gente este me dice hola hola yo te vi de los videos para mí es un placer si ustedes me miran por ahí que es la primera vez que miran en persona dile hola yo te he visto en los videos y este sigue haciendo los videos porque para mí es un placer que la gente me salude que me diga yo veo tus videos porque así me doy cuenta que si ustedes miran los videos así que muchas gracias a todos los que miran mis videos no adiós si no está muy pronto y a la vuelta les pongo otro otro nuevo video ok